Aunque por centavos el precio del combustible ha ido a la alza en José María Morelos, ante ello, campesinos prevén que todo el proceso de producción agrícola habrá de encarecer. Justino Cahuich Baeza, comisariado ejidal de Dos Aguadas, lamentó que los combustibles se estén encareciendo de manera gradual, pues esto les provoca severas afectaciones, en especial en el transporte de sus cosechas. Aunado a esto, todo el proceso de producción va en las áreas de mecanizados, donde para la preparación de la tierra se precisa de tractores, para la aplicación del simiente, sembradoras, desgranadoras, cuando llega el tiempo de cosecha. Cuestionó dónde ha quedado la promesa de abaratar los energéticos, pues si bien un tiempo se observó la reducción, esto solo fue una alusión que duró poco tiempo, pues a la fecha, los precios ya equiparan los que regían en el anterior gobierno federal. Con información de Juan Ojeda, Notivisión.